Pues nada, que la terraza es el único sitio de la casa donde hay una buena iluminación y tengo que estar grabando aquí. He cerrado todas las ventanas de la terraza porque lo que no queremos es que a los vecinos les salga gratis una clase de rap, ¿no? Se ponen ahí a escuchar y luego mañana se le han hecho unos émines por el pasillo del... No queremos eso, ¿verdad? ¡Está muy tonto, emesillo! ¡En el verano te pones muy tonto! Que por cierto, ¿cómo lleváis el verano los que vivís en España? La verdad es que yo estoy viendo que estoy subiendo pocos vídeos, pero es porque es que me gusta en el verano disfrutarlo y relajarme y que ese tiempo sea para mí, ¿sabéis? Y bueno, a lo que hemos venido hoy. Hoy quería explicar un poco lo que es el término del flow, ¿no? Que me lo habéis pedido bastantes veces. El flow, que mucha gente dice, tú tienes más flow, tienes menos flow, y lo cuantifican. Es algo que no es cuantificable, no es algo que se pueda medir en algo como mucho o poco. Es algo más bien cualificativo, que tiene una cualidad. O sea, flow significa fluir, literalmente, ¿no? Fluir, pues un río fluye. Y un río puede fluir, ¿cómo? Más lento, más furioso. Puede fluir más sucio, más limpio, puede fluir de muchas maneras. Pero un río no fluye ni mucho ni poco, fluye de una manera u otra, ¿no? Nos dices, la vida, ese río fluye, la vida, un montón, Dios, ¿cómo fluye ese río, joder? Comparado con otros ríos, ese es el que más fluye. No tiene sentido, mientras lo digo, sonaba estúpido porque no tiene sentido. Desde que empiezas a rapear, tú tienes flow, tú lo que pasa es que tienes un flow de una manera u de otra, más desarrollado a tu estilo o menos. Todos tenemos algo que nos distingue, algo cuando rapeamos, mejoremos más, mejoremos menos en el rap, llevemos más tiempo y hayamos dominado más técnicas o menos. Tú hay algo que siempre tienes al rapear que te distingue. Es una esencia, un algo, esa cosilla que tú tienes y que te diferencia de la gente. Y eso lo tenemos todos desde que empezamos a rapear. Pero conforme tú vas avanzando, lo que vas haciendo es perfeccionando y, digamos, pues aclarando más ese estilo. Es como si tú vas por un río y de repente ves una caca flotando en el río. Pues tú dices, uy, ese río hay una caca, puede ser un río que está bastante sucio. Pero no lo sabes porque solo has visto una caca. Entonces sigues avanzando en el río y ves que de repente empiezan a llorar un montón de mojones por el río. Y dices, uy, ese es un río que fluye muy sucio, ¿no? Entonces, pues, conforme has avanzado por el río, ya se distinguió más si era un río que era poco sucio o más sucio. Lo único que necesitaba era tiempo. Pues eso es lo mismo con el flow. Y lo estoy explicando un poco así por encima, para que me entiendan más bien en algo concreto. Tú puedes escuchar a alguien que rapea y lo escuchas que tiene un toque como más de rigi, que rapea más sonoro, más lírico, más... Pues ese es su flow, esa es su manera de fluir. Tú puedes tener un estilo más agresivo y que cada vez que tiene una rima sea como tirarle una piedra a un pato, vaya, que no es que vayas a saco. Tú puedes tener un estilo también más suave, más de princeso, como yo. Que hay muchos estilos, entesillas, hay muchos estilos de flow. Tú solo tienes que rapear mucho, escribir mucho, improvisar mucho, lo que te guste más. Y así, pues, al final vas identificando cuál es tu flow. Tú vas analizándote, que es lo que tenéis que hacer cuando estáis practicando. Analizaros a vosotros mismos y daros cuenta de cuál es la manera en la que os sentís más gusto rapeando. Tengo un vídeo, de hecho, el que se llama Impro, que ahí tenéis una parte que es en concreto para perfeccionar vuestro flow o para daros cuenta con qué estilo os sentís más cómodo. Entonces eso es lo que tenéis que hacer. Conforme lo vayáis viendo, ya simplemente lo perfeccionáis y que nadie os diga, ¡oh, qué poco flow tenéis! Porque el flow no son patatas, no puedes contar el flow, ¡ah, tienes tres flow! No, solo desarrollarlo, eso sí que podéis. Y ya está, deciros que nunca os retraeráis en el flow en el sentido de que cuando lo hagáis de alguna manera muy repetido penséis que está mal hacerlo así en cuanto a vuestra vibra, por así decirlo, no en cuanto a técnicas porque si ha hecho una técnica mal y está mal y ya está. Pero yo me refiero, si sentís que continuamente os sale el rap de una manera, no os retraeráis y digáis, ¡uy, lo estoy haciendo mal! Tengo que inhibirme en ese sentido, ¿no? Porque a lo mejor ese es tu flow, así es como mejor se te da y aunque al principio no lo tengan muy claro y la gente se quede un poco como descolocada, incluso la gente cuando no entiende algo te dice ¡Vaya mierda! Pero en realidad si tú lo descolocas al principio porque no tienes muy aclarado tu flow, no lo tienes muy marcado, pues te pueden decir que mierda, pero tú no te lo tomes como que mierda. Lo que quiero decir con esto que estoy hablando muy rápido es que tú desarrolles tu flow y que cuando lo desarrolles el 100% y tu flow te defina, a la gente le va a gustar. Le va a gustar sí o sí porque la gente lo que busca es personalidad. Busca que alguien tenga ese toque de saber cómo es el mismo, de hacerlo siempre de esa manera y alguna vez, ¿por qué no? Si vas a probar algo nuevo, no quiero decir que estás encerrado siempre en ese estilo, pero encuentra tu flow, date cuenta de cuál es el flow en el que te sientes más a gusto, tu manera de rapear, más agresivo, más... ¿Cuál es la manera en la que fluyes sobre el beat? ¿Cómo te sientes cuando rapeas sobre la base instrumental? ¿Qué te hace sentir cuando tú escuchas la base y te invita a tú a rapear de esa manera? ¿Ese es tu flow? Eso es lo que tienes que encontrar, eso es lo que tienes que asimilar, perfeccionar. Y algún día, si lo consigues, te aseguro que la gente dirá, joder, tío, ¿cuánto flow? ¿Ese niño tiene 10.000 de flow? ¡Su nivel de flow es asombroso! Así que nada, como siempre, poned lo que tengáis de duda en los comentarios. Yo voy a seguir descansando en mi veranito ahí tranquilo. Y bueno, pues ya iré subiendo vídeos poco a poco, ¿vale? Nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!